A la vera de la agüita clara Junto a la ribera del Guadalquivir Él me dijo, mi cantillanera Por besar tu cara Me voy a morir A la vuelta que lleva al río Quien pudiera volver atrás Y en la red el cariño mío Tu cariño poder pescar Asunción Ay, ay Ay, de cartellana Paloma divina Carcielo voló Ten piedad Ay, ay Ay, ay Mi soberano Que arranca esta espina de mi corazón Un cariño y amor en el río Que se aleja que ya sé Y tan solo y tan frío Vivencita de mi querer El barquero dijo yo en la orilla No me den dinero Niña de mi amor Que cariño, que cariño, que es cariño, niña lo que quiero Con la maravilla de tu voz en el voz Palabrita que lleva al río Quien pudiera volver atrás Y en la red el cariño mío Tu cariño fuerte está Asunción Asunción Ay, ay Ay, de cartellana Paloma divina Que al cielo voló Ten piedad Ten piedad Ay, ay Ay, mi soberano Que arranca esta espina de mi corazón Un cariño va por el río Que se aleja que ya sé Y tan solo y en ti confío Vivencita de mi amor Ay, ay Mi cariño Ay